Mientras tanto, mientras que no escucho esta información, voy a ir a por algo de beber. Intentaba dar caza. Te enviaré las coordenadas. Recibido. ¿Qué querrá ese pirado de esa gente? Tendré que averiguarlo. ¿Corto? Bueno, preparamos el back. Vamos a ver y tal. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hacemos aquí? Ahora... Infinity y no sé qué. ¿Esto qué es, tío? Bien, venga, vamos primero. Lo tenemos al lado, tío. Qué narices. Vamos chicos, hay que ir corriendo. Lo necesitamos al lado. Vamos, vamos. Vamos. Uy, esto me encantó. Vamos. Vamos muchachos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Hijo, ¿para matar a un tío de estos? Me dirijo a su posibilidad. No me tengo acuerdo. Recibido aquí. No dos muertos. Así se hace. Tengo a ir a dar aquí. Vale, necesito posicionarme. Identificado, Wolf. Recibido, Wolf fijado. Los enemigos han caído. Buen disparo. Pero qué cojones. Investiga lo largo del acento del juego de las pistas. ¿Qué narices? ¿Qué narices? A coger. A coger. A ver. Documentación. Documentación. Nueva pista. Identificación. Identificación. Aquí pone Sophie Danfield. Puede que ella enviara la señal de socorro. Tendrá información sobre Cíclope. Debo encontrarla. Encuentra dónde partió sus colegas. Investiga la mancha de sangre. Sangre. El rastro es reciente. Puede que haya supervivientes. Consigue andar a la zona cruzando el glaciar con los demás, ¿no es? ¿A dónde tenemos que ir? Joder. ¿A dónde tenemos que ir? No. No. Tengo el vuelo en la mano. Cierra las puertas. Mentira. Listo, han caído Impresionante Cambio a visión nocturna Voy hacia allá Tengo un vuelo, no Se acabó, todo despejado Listo, se acabó Investigar las manchas de sangre Cabeza 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es ella Sigue el rastro de Glaciar Scott ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así se hace ¡Suscríbete al canal! 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 Se ha puesto a cubierto El enemigo se ha escabullido No, no, creo que a ellos tienen cerca Vamos poco a poco Vamos primero aquí Hay gente ahí, tío Este tío está muerto Hay hostiles ahí fuera Qué casualidad, tío Qué tensión, chavales Esta misión se me está gustando Hay wolf, tío Hay wolf, fuera también No lo veo Que es lo que me fastidia Coge por el que no ve Ojalá ¿Cuándo se están? Ah, vale Aquí tengo dos Repetido, vencer con el objetivo Gracias, me acerco el objetivo Repetido, tengo el muerto marcado Volta la vida Buen tiro Vamos, vamos Impresionante Vale, tengo ahí información En la iglesia no tengo nada Bueno, primero vamos A la iglesia Bueno, a la iglesia no Aquí entra Me tiramos Gracias Gracias Están en el otro lado. 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 Gracias A los tres nos obligaron a trabajar en una nueva tecnología de sigilo para sus drones Pero no queríamos participar en el ataque Teníamos que reunirnos con un contacto que iba a escondernos Pero el helicóptero se estrelló antes de llegar a la mina Así que los rusos los capturaron Esos soldados dijeron que su jefe venía de aquí para recuperarnos Como si fuéramos objetos que puedes usar y tirar Quedaos aquí escondidos hasta que vuelva Bueno, Cíclope, parece que quieres que juguemos ¿Qué puzco es esto? Hay enemigos en la zona Encárgate de sus seguaces Joder, buen disparo Se acabó ¡A cubierto! ¡Nos atacan! ¡El tirador va a atacar! ¡Dios! ¡Un trabajo excelente! ¡Dron desplegado! Mantén la potencia de fuego, Fixit ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Baja enemiga! ¡Rítalos! ¡Rítalos! Joder, ¿dónde están? ¡Ha caído! ¿Quién ha caído? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pero, ¿dónde está el tirador va a disparar! ¡Veo un tirador más granada! ¡Veo un tirador más real! ¡Pero dispara! ¡Tienes que posense cubierto! ¡El enemigo abatido! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Tú crees que esto es normal, tío? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Es que ha sido así, eh! Me han querido matar y me han querido matar y ya está. No me lo puedo creer. Ha sido boom, boom, boom. No me ha dejado ni disparar. Ni disparar me ha dejado. ¡Madre que lo trajo al mundo, eh! Pero no te preocupes. ¿Pero qué haces, no, goma? ¿Se has pasado por allá antes, tío? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias por ver el video. ¿Algo más? Paso a visión nocturna. Oye, ¿qué quieres? Gracias. Estad alerta. Tenemos invitados. Muy buen trabajo. Tranquilo. Creo que ya está. ¡A cubierto! ¡Nos atacan! Alerta. Enemigos en las proximidades. Cuidado. Los enemigos nos están buscando. Voy a cubrirme. ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Que vienen! ¡Nunca sabrán quién ha sido! ¡Disparo! ¡Baja enemiga! ¡El enemigo abandido! ¡Examinando la zona! ¡Vaya puntería! ¡Tomeos esto! ¡Tirador detectado! ¡Tirador detectado! ¡Buen tiro! ¡Buen sabatino! ¡Líder Ghost! ¡Dron desconectado! ¡Joder! ¡Habría sido útil! ¡Lanzo una granada! ¡Gernial! ¡Dominado un golpe! ¡Eso ya han estado a la zona! ¡Ahora es otro! ¡Un tirador va a disparar! ¡Mierda! 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 ¡Franco tirador! ¡El tirador va a atacar! ¡No puede ser! ¡Cubierto! ¡No más! ¡Hay que curarte! ¡Golpe en inquietado! ¡Neutralizado! ¡Ha caído! ¡Nomag! ¡Vamos! ¡Nomag! ¡Joder! ¡Nomag! ¡Está muerto! ¡Mierda! ¡Vasili! ¡Helgado! 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 ¿De dónde? ¡El tirador le han dado! ¡Pero! ¡Helgado! 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 ¡Joder! Maldita sea Para ser posible deberíamos descansar un poco ¿Qué estás haciendo aquí? Gracias Joder, calla, tío Pues nada, cuéntame la historia de la vida A los tres nos obligaron a trabajar en una nueva tecnología de sigilo para sus drones Pero no queríamos participar en el ataque Teníamos que reunirnos con un contacto que iba a escondernos Pero el helicóptero se estrelló antes de llegar a la mina Así que los rusos nos capturaron Esos soldados dijeron que su jefe venía de aquí para recuperarnos Como si fuéramos objetos que puedes usar y tirar Quedaos aquí escondidos hasta que vuelva Bueno, Cíclope, parece que quieres que juguemos Pues eso parece Vigila, no hay enemigos Soy parte Maldita sea Todo despejado ¡A cubierto! ¡Nos atacan! Escuchad, tenemos compañía Dispara Si nunca estamos aquí Abro fuego Dron de combate listo Mantén la potencia de fuego, Fixit Abatido Buena baja ¡Ajá En mi posición ahora! Vale, vamos hacia allá. No hagáis ruido, están alentas. ¡Dadles duro! ¡Armas preparadas! Vamos allá. ¡Planto reajado! ¡No he mirado! ¡Ha caído! ¡He matado a un gol! ¡Ah! ¡Ya lo han matado! ¡Pero si es que es que es muy cabezón! ¡Es que es muy cabezón! ¡Es que no, tío! Sabía que no me tenía que haber ido a la posición, pero es que... ¡No entiendo nada! ¡Ahora les digo que vengan a mi posición! ¡Vamos! ¡Vivo! ¡Venga ya, hombre! ¡Joder, qué locura, tío! ¡Vamos, no, Mac! ¡Vamos, no, Mac! ¡Lucha hasta el final! ¡A que viene un tío que me mata! ¡A 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 que me mata! ¡Y sigo cambiando! ¡Curándome! ¡Un trato con la pelota! ¡Y no puedo! ¡La madre! ¡Joder! ¡Qué juego más bugueado, tío! ¡Qué juego más bugueado, tío! ¡Qué mal hecho está! ¡En fin! ¡No pasa nada! ¡Maldita sea! ¡Otra vez lo voy a tener que volver a escuchar! ¡Qué juego más bugueado está, tío! ¡Qué bugueado, tío! ¡En fin! ¡Tú pasa lo que pase! Que te quedas aquí y ya está. ¡Otra vez a escuchar lo mismo, tío! ¡Ya! ¡A los tres nos obligaron a trabajar en una nueva tecnología de sigilo para sus drones! ¡Pero no queríamos participar en el ataque! ¡Teníamos que reunirnos con un contacto que iba a escondernos! ¡Pero el helicóptero se estrelló antes de llegar a la nave! ¡Venga ya, hija! ¡Ya! Los rusos os capturaron. Esos soldados dijeron que su jefe venía de aquí para recuperarnos. Como si fuéramos objetos que puedes usar y tirar. Quedaos aquí escondidos hasta que vuelva. Bueno, Cíclope, parece que quieres que juguemos. Sí, pues vamos a jugar, pero bien. Los manos están cerca. ¡Buen disparo! Todo despejado. ¡A cubierto! ¡Nos atacan! Tenemos compañía. ¡Están alerta! ¡El enemigo ha dado la alerta! ¡Muy bien hecho! No es cerca ni al... Ni al... Ni al... Ni al... Pero... ¡Pero qué me estás contando! ¡El tron nos dará ventaja adicional! ¡Saca la pistola, joder! Estar desangrando... Estar desangrando... ¡Porque ha cubierto! ¡Baja enemiga! No intentes moverte, yo te curaré. En marcha. ¡He matado! Te debo una... 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 ¡Fuego! ¡Vamos allá! ¡Joder! ¡Os regalo una granada! ¡Niori ha caído! Así aprenderá. ¡Ha caído! ¡He matado! ¡Pero qué haces! ¡Venga, hombre! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡¿Qué está, tío?! ¡No! ¡Por un pelo! ¡Uno menos! ¡Ha caído! ¡No! ¡No, hombre! Pero donde esta el flanco Dispara cojones Pero saca la pistola Joder No lo entiendo Madre mía que bugueo chaval de juego Que juego me ha bugueado tío Que juego me has bugueado tío Ya no lo se Venga Juego me has bugueado tío Venga saca ¡Saca el arma! La madre que lo parió La madre que lo parió Pero esto no es normal Pero esto no es normal Que asco de juego chaval Es que en este sentido hostia El juego está bugueado Se queda bugueado el juego Tronco Y es que encima te atacan por otros lados Pero que mierda es esta Tío de defender la zona Maldita sea Bueno pues ahora se van a preparar Que vamos a hacerlo de otra manera Es que no tiene sentido Y otra vez El juego no me ha dejado opción de nada A los tres nos obligaron a trabajar En una nueva tecnología de sigilo Para sus drones Pero no queríamos participar en el ataque Teníamos que reunirnos con un contacto Que iba a escondernos Pero el helicóptero se estrelló Antes de llegar a la mina Así que los rusos os capturaron Esos soldados dijeron que su jefe Venía de aquí para recuperarnos Como si fuéramos objetos Que puedes usar y tirar Quedaos aquí escondidos Hasta que vuelva Bueno Cíclope Parece que quieres que juguemos Madre y la madre que los parió Pero chicos ¿Cuántos tiros quieres que te meta? Por Dios Atacar La potencia de fuego siempre es buena Hará un poco de daño Neutralizado Enemigo abatido Hostil abatido Muy bien Muévete coño Muévete Joder Muévete Coge la puta Acá Coño La madre que te parió Pero si no ¿Dónde parecen estos tíos? ¿Dónde parecen estos tíos? Uno menos La madre que los parió He apretado a un gol Ganamos un poco de daño Le damos Así aprenderá Le damos Diana Pero Dios Se está recargando Joder Se estoy recargando Joder No me lo puedo creer Ya empezamos Ahora me va a tocar los huevos Ya me han matado Vamos Enchúpate Vamos Pero que mierda Me estás contando Si hace un momento No había nadie ahí A ver Pero dispara Pero que mierda Me estáis contando Ojalá funcione Vamos Nomak Sal de aquí La madre que te parió Mira A que me matan A que me matan A que me matan Porque no es capaz de curarse Vamos Hombre Ya era hora De que apareciera Cíclope Vamos Cuanto tiempo Por Dios Pero cabrón ¿Qué haces? Le han dado Tienen un pesado Han disparado Nada Que no se cura Que no se cura Esto no es imposible Pero que haces Pedazo de Está muy bugueado El juego Muy bugueado Maldita sea Y tres Encima me dan Tres de curación Tío Dios que Es que flipo Es que flipo Y con una K47 Sin munición La madre La madre Y la madre Que los parió Y la madre Que los parió Que hijos de De verdad Que vergüenza Tío de juego Maldita sea Maldita sea No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Gracias Qué vergüenza Qué vergüenza A los tres Nos obligaron a trabajar En una nueva tecnología De sigilo Para sus drones Pero no queríamos Participar en el ataque Teníamos que reunirnos Con un contacto Que iba a escondernos Pero el helicóptero Se estrelló Antes de llegar A la mina Así que los rusos Nos capturaron Esos soldados Dijeron que su jefe Venía de aquí Para recuperarnos Como si fuéramos Objetos Que puedes usar Y tirar Quedaos aquí Escondidos Hasta que vuelva Bueno Cíclope Parece que quieres Es que juguemos Si no quieres Hacer ruido Aquí te salió Así se hace Comenzar una búsqueda De una mierda Creo que ya está Ha cubierto Nos atacan Vigilad No estamos solos No hagáis Ludo Estad adentro Mierda Tirador Va a disparar Joder Tu madre Descubro La espalda Desplegando Drone de combate Nunca sabrán Quien ha sido Pero dispara Me cago en la mano Que hace esto Está muerto Ya han cagado El dron Nos habría sido Muy útil Disparad 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 Recibido Recibido Adelante Baja enemiga Lo he cazado He matado a uno Deben de pensar Que nos hemos ido Vamos aquí Recibido En camino Ahora toca visión nocturna Fuego Estoy eliminado Recibido Adelante Entendido Engranada Hará un poco de daño Los han visto Acribilladlos Joder Haré un escalero Con su enemigo inminente Ahora tenemos ventaja sobre ellos Fuego Fuego Fraco Fraco Tirador Joder Buen disparo Más granada activa Hostila Manos a la obra Listo Para mantener un pestil bajo Utiliza el silenciador Han detectado nuestra presencia Está muerto Un buen tiro Fuego Fuego de cobertura Me muevo No me puedo ni mover Tío Me cago en la mar A ver A ver ¿Qué haces? Enemigo evatido Creen que no estamos Joder ¿Qué haces? ¡Agáchate! ¡Maldita sea! ¿Te quieres agachar? Ya era hora de que apareciera Ciclope No hay un pesado Hostila Matido Joder Agáchate Emma La madre que parió Y es que la madre que lo parió Voy hacia allá Para ayudarte Y es que la madre que lo parió Vamos hombre Agáchate Por Dios ¿Pero qué hace? ¿Qué hace el juego? Conozco este terreno montañoso Como la palma de Milano Todo está en tu contra Me aseguraré De enterrar tu cadáver En la nieve ¡Mátalo cojones! ¡Fuera! ¡Madida sea! Madre que lo parió El juego chaval ¡Ahora! ¡Joker! Ciclope ha sido eliminado Esto aún se ha quedado sin la tecnología de sigilo para sus drones Los ingenieros están a salvo La madre que lo parió Mira Pero si es que Sigo igual Está bugueado Pero bugueado ¿Qué quieres? Ese rastreador ruso ha muerto Ya no tendréis que preocuparos más por él Mi contacto está de camino Nos ayudará a escondernos ¿Estaréis bien? Eso creo Estamos heridos Pero pronto nos evacuarán Muchas gracias por la ayuda, Noma Cuidaos mucho Adiós Menos mal Ciclope ha muerto Con algún mecapo La leche, tío ¿Qué mierda de arma llevas, tío? No, Mac Bueno, pues nada Vámonos a... ¿A dónde nos podemos ir? ¿Cuál era la otra misión, tío? Dos objetivos Vámonos a ver Cinco Dos y dos Ah, bueno, tres Devenías alegrarte, Nomad Con tus argucias has conseguido frustrar mis planes Pero no podrás impedir que triunfe Lo dudo No tienes ni la menor idea Nunca lograrás tu objetivo Ni aunque te ayude un cómplice extranjero O todo un ejército Nunca harás daño a Estados Unidos Tú eres un peón, Noma Un soldadito de plomo Yo también estuve en tu lugar Pero me harté de vivir a la sombra Nadie reconoció nunca mi potencial Así que me toca a mí Demostrarlo Esto aún está acorralado y lo sabe Ocurrirá de un momento a otro ¿Qué tenemos que hacer aquí? Encuentra Silverback Bueno, vamos a hacer el de Silverback Bueno, chicos